Pues son ocho meses que estoy ya aquí en la iglesia de Boulder, donde se me están haciendo los días largos, pero ahorita estoy liderando una campaña en la resolución del pueblo con mis otras tres compañeras que también están en el santuario aquí en Colorado, donde yo estoy pidiendo el apoyo de la comunidad de los ciudadanos de Colorado que nos apoyen a pasar esta campaña donde nos estaríamos beneficiando a nosotras y miles de inmigrantes donde podrían salir de santuario. Pues ella está haciendo una resolución de la gente con otras personas en Colorado que va a ayudar, no solo a la gente que está en el santuario, sino también a miles de personas en inmigración. Pero ella dice que, por haber estado aquí por ocho meses, sus días están muy bien. Yo espero para el futuro que se mejoren las cosas y que el Congreso haga su mejor trabajo, porque realmente no lo está haciendo. Necesitamos más apoyo de la comunidad y que alcemos nuestras voces. She hopes that there will be more support from the community, that you can pressure Congress to do a better job on the issue of immigration, and that things will then get resolved. ¿Y que hay un camino para que nos podamos legalizar? And that she hopes that there will be then a pathway for legalization. Hay muchas formas de cómo se puede involucrar la comunidad de Boulder, alrededor Denver, Fort Collins, firmando la resolución del pueblo, asistiendo a los eventos que estamos haciendo, y tratar de involucrarse más a las organizaciones. Y esas personas que viven en la oscuridad, que no tengan miedo a esta administración, que vengan a conocernos. ¿Cómo haces para publicar los eventos que estás haciendo? Normalmente los publico en Facebook. ¿Con Facebook? ¿Bajo qué nombre? Mi nombre, Ingrid V. ¿Cuánto nombre? Sí, o Metro Denver Santuario. ¿Metro Denver Santuario? So she says that she hopes for the community to become more involved and also the people who are living in the same circumstances that she is. She says that she hopes that they won't be scared, that they will participate in events, and those events are under her name on Facebook or under the, what's the other name? ¿Metro Denver Santuario Coalition? Metro Denver Sanctuary Coalition.